¿Pero qué te pensabas? ¿Que a los puretas no nos gustan los videojuegos? Cuando empiezo el nuevo directo no tengo nada, tío. Si va bien, ¿no? ¿Sabéis que este sello, esta forma de empezar el juego solamente la permite Marvel en diversos productos que mantienen un nivel mínimo de calidad? Si no, no te deja usar ese sello que ha salido Marvel con el formato y el efecto de película detrás y demás. Vamos que eso lo he visto yo en 30 detalles alucinantes. Oye, ¿qué os parece? ¿Vemos un resumen de lo que ha pasado? Sí, ¿no? Vamos a verlo, ¿no? Lo que yo no sé... Dejadme un momento una cosa, ¿vale? Bueno, hoy le vamos a dar finalmente dos horas. Mañana le mostré y como dura cinco... Eh... Mais Morales... Gameplay... Quiero ver un gameplay en YouTube un segundo, ¿vale? Porque quiero ver dónde, en qué esquina puedo poner la... Mi cara... Posiblemente abajo a la derecha, posiblemente, ¿eh? Un segundito, ¿vale? Y ahora me salta publicidad del Valhalla, tío. La verdad que como se nota que es principio de generación y no hay otro juego para que el Valhalla de tanto ruido... No, abajo a la derecha está el mapa. Vale, pues... Lo vamos a poner arriba a la derecha y yo diría que más o menos dónde está, ¿no? Sí, más o menos dónde está. Aquí lo vamos a dejar. Eh... Cuidado con el copy y no sé qué, pues lo siento mucho. Yo el copy ese ni lo había hecho cuenta, tío, porque es que lo de Twitch llega a un nivel de ridiculez y de... ¿De absurdo? Dicen, no. ¡Mutea el juego! ¡Mutea el juego! ¡En un streaming! Este huevo tiene canciones de copy. Tú le dices si te comen los huevos o no. Es que me los coman. Y yo, y si me dicen ahora que me los digan, tío, ya está. Es que... ¿Qué voy a hacer? ¿No los juegos? Estoy viendo que hay de... ¿Qué canción tiene copy y radio, no? Eh, más seguido. Bueno, venga, sí, vamos a verlo. Es para él, sería un juego para mí. Eh... A ver... Eh... Un juego es de una lista que yo suelo proponer, ¿vale? No voy a jugarlo obligatoriamente, por supuesto, porque tú puedes elegir... Eh... Yo que sé, el FIFA 21, que yo no juego. ¿Vale? Bueno, amigos, si os parece, vamos a darle un tiento a esto. Vamos a ver un resumen de lo que ha pasado hasta el momento actual. Y... Y nada más. Y después nos pondremos a jugar lo que es la historia del Mike Morales, ¿vale? Venga, vamos a darle. Activa su título, sí. Hace cosa de un año, mi vida era de lo más normal. Vivía en el mejor lugar del mundo. Brooklyn. Mi hogar. Mis padres eran geniales. Y me encantaban la ciencia y los superhéroes. Pero todo cambió cuando mi padre murió en el atentado del ayuntamiento. No podía creer que subiera... Lo que no le pega nada a esta música, ¿eh? El nuevo Spiderman. Qué mierda. No mucha nada. Y con la crisis del aliento del diablo, todo se puso intenso. Parecía que todos los villanos de Spidey andaban sueltos. Yo hice lo que pude para echarle un cable. Y después de eso, lo creas o no, me picó una araña y empecé a cambiar. FIFA Mobile. No quería preocupar a mi madre y se lo conté a Pete. Y ahora somos oficialmente Spidey and colegas. Me ha estado entrenando y estoy mejorando un montón con el tema del balanceo con tela araña. Aún me cuesta combinar esta responsabilidad con el resto de cosas de mi vida. Las clases, los amigos, la casa nueva. Me mudé a Harlem hace unas semanas. Pero en serio, estoy deseando saber qué me dejó el juego. Estaba muy bien. No sé si te parece truñaco. Pero el Spiderman es espectacular. Vamos, es que nadie te va a decir lo contrario. ¡Nadie! Vale. Partida nueva, Monstry. Y se supone que tienes que quitar la música y si no se puede mutear el juego. Yo no voy a hacer nada de eso, Adri, porque es que, en fin... No es casualidad, tío. La araña muerde un nota y muerde a este porque este está muy cerca de Peter Parker y, de hecho, cuando lo muerdes, ¿por qué va con él? Sí. Empezar aquí ya. Ataba por sangre. Próxima estación, calle 125. Atención, el servicio de la línea de arco actualmente se encuentra interrumpido. Es verdad, va sin mascarilla. Vamos, musicote. Con los beats. Miras, a la tienda de él, de enfrente, porque pone Morales. Río Morales. Un trato fuerte, Killo. Gracias, chico. De nada. Esto es lo del copio en efecto. ¿Qué pasa, Adri? La musiquita de ahora, ¿no? Qué pasada. Qué guapo. Te ayudo. Gracias. Sin problema. Eh, oye, ¿crees que añadirás también al nuevo Spiderman? ¿El crío? Sí, puede ser. El original es mi ídolo, ¿sabes? Sí, lo sé. ¿Eh? ¿La tienda de teo está por aquí? Sí, verás un cartel amarillo. Es fácil. Bueno, Guillo, por qué sanciones. Es que, sinceramente, no se casé. ¿Por qué se quedó despacio al nuevo? Por si acaso. Oye, se escucha mi voz bien. No quiero que se escuche muy fuerte, que en los últimos directos se escuche mi voz demasiado por encima del juego. ¿Vale? Se escucha, además, de una forma que es jodida. Es desagradable porque suena una diferencia de Sibelio considerable. ¡Vamos! Es que me gustó a mí este juego, tío. El primero, Guillo. Hoy van a tener que jugar a la campaña del corno, ¿sabes? Sin música. ¡Uh! ¡Hostia, tío! Sube al juego una mijita, ¿vale? Es que mira cómo se maneja, tío. Es que tiene una jugabilidad espectacular, tío. Mira aquí. Es que espectacular este juego, ¿eh? Vale, ya tiene una habilidad de tirar la primera... La primera telaraña. Hola, mamá. La primera telaraña en horizontal, que está pensando. Voy a hacer así. Oh, sí. Buena idea. Hasta luego, mamá. Tío. ¿Cómo hace Pit con esto de la identidad secreta? A mí me estresa un montonazo. Qué guapo, tío. Una amiguita, una expresión andaluza. Es que te metes perfectamente por cualquier calle, ¿eh? Dice, yo voy a ser muy difícil, que voy de frente, gira. Que va, que va. Te metes por esta, Guillo. Es que está súper bien, Guillo. Vale, voy a subirla al juego, ¿no? ¿Cómo lo veis ahora? Vale, corre por la pared. Pero corre para arriba. Claro, y cuando llegue al borde, la X. Está guay por destino, Miguel. Vamos a torre, que es súper alta, tío. Así puedo. Yo, 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 que me mato. ¿No puedo subirme? Vale. ¡No! ¿Qué hay más alto? Eso. Supone que es el Empire State. La torre de los Vengadores, ¿dónde está? Aquella no era, ¿no? Vaya la pintita que me trae Spiderman, mijo. Qué bien hecho que la primera misión, el primer sitio donde hice, se apuntó alto, ¿sabes? Vale, calma. Ayudo a Spiderman con un convoy de presos enorme. Puedo hacerlo. Inspira, expira. Calma. Vale. ¿Estás aquí, rellenando el tanque? ¿Cómo estás? Veniendo mucho, mucho, mucho. No veo como es, ¿eh? Vale. Es la hora. Aunque este del main moral es muy guapo, porque es oscuro, ¿eh? No, no te mueres, Fae. No te mueres porque siempre caes amortiguando. ¿Dónde es Spiderman? No te mueres en Voltur. Tal vez Scorpion. Incluso alguien más grande. Vale, tenemos un problema. Espera, vale. Deja, yo me ocupo. Tranquilo. ¡Ay, no! No pasa nada. ¿Qué tal es bien, del hígado? Cheque estos dos. ¡El timón no responde! ¡El timón no responde! ¡Jeje! ¡Elice 2 en caída! ¡Elice 2 pierde altura! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Y yo los dos de Spiderman han quedado fatales. ¡Elice 2 ha caído! ¡No hay bajas! ¡Carga en peligro! Enviado equipo de intervención. ¡Elige 2 en peligro! Los New Yorks no están todos los días sufriendo cosas de esta, tío. Los han invadido los de toda la gente cuarenta veces. Los terroristas, ¿eh? Los villanos, los superhéroes. ¡El fin! ¡Hola, aramitas! Rino De Dino no, de Rino De Dino ya, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Me he hecho! ¡A punto! ¡Hace ser contenido! Vale, ¿reúno? Ah, vale, un toque ¡No puedo fallarle a ti! ¡Tengo que controlar la situación! ¡No, un momento para... ¡Ya! ¡Ahora, oye, braza, tu puta, ¿es pesante? ¡En serio, podía ser pulsista! ¡Míralo como una oportunidad de la moral! ¡Por qué destrozarte! ¡Están las calles, el Spider-Man! Y la verdad... ¡Da miedo! ¡La Navidad en Nueva York! ¡No, esta ciudad! ¡Nunca había visto al Granduyantan de cerca! ¡Qué locura! ¡Es una obra de arte! ¡Pero yo no lo diría! ¡No, esta! ¡Ale, este niño así como hoy! ¡No, la niña me tiene en el 75! ¡Venga! ¡Uy! ¡Muy bueno! ¡El mío es! ¡Eh! Tío, estoy jugando al Assassin Odyssey y que para esquivar el cuadrado... ¡Tremendo! ¡Tengo la mira! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga! ¡Hay que salir de aquí! ¡No, los cagones! ¡Me encanta, tío! ¡La personalidad de Spider-Manquillo! ¡Que le están dando siempre un curro! ¡Y el Nato está de cachondeo, ¿sabes? ¡Y yo vaya! ¡Y yo vaya! ¡Uf! ¡Vaya tan que tal Rino! ¡Eso no me gusta! ¡Eso no me gusta! ¡No! ¡Oh, perdón! ¡Felices! ¡Ey, bitch! ¡En una escala de 1 a 10! ¿Cómo vamos? ¡Quieres en general este reactor! ¡Y yo quiero invitar la destrucción! ¡Los titulares del Bugle van a ser terrenos! Uy, no había visto, no había leído el letrero en pantalla, tío. Tío, ¿está pasando todo tan rápido que no veo? Que ahora manejo yo a Rino. Es que no me da tiempo, no me da tiempo a saber qué está pasando, tío. Ahora, te digo una cosa, el juego es espectacular, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! Tío, el juego es espectacular, ¿eh? ¡Vamos, bravo, Sony! ¡Bravo, Sony! ¡Hostia puta! ¡Mira! ¡Ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Lo que ha hecho Spiderman de levantarle el tren, tío. El juego es una flipada, Adri. Ya lo fue el anterior, ¿te acuerdas que lo jugamos aquí? Creo que es un pequeño peligro. ¡Eh, Jona! ¡Qué bien te veo! ¡Muy testigo! ¡Peligro! Un peligro, traicionero y trastornado peligro! ¡No! ¡Justo, aquí! ¡Ah! 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 ¡Mijo, where are you? ¿Qué tarde? ¡Hola, mamá! Estoy aquí, intentando acudir a Reno. Pero está siendo muy difícil. Estoy sufriendo mucho. Claro que tu madre no sabe que eres Spiderman, ¿no? Ah, bueno, yo estoy esperando a que me salte un QuickTime y ven de pulsar esto y lo coge. Vamos a caldear el ambiente. ¡Ay, esto es malo, muy malo! ¡Qué guapo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Como mi barrio, hijo, sin luz! ¡Musicón, tío! ¡Qué guapo el juego, tío! ¡Consejo para el apoyo! ¡A la próxima, nada de lanzacohetes en un copoy de preso! ¡O mejor! ¡Nada de lanzacohetes nunca! ¡Pueno! ¡Pueno! ¡Pueno, no! ¡Pueno! ¡No! ¡Juntos para este lado! ¡Estás explorando todas las cosas! ¡Estoy intentando ayudaros! ¿Dónde? ¿Dónde tengo que ir, tío? Vale. Vale. Si utilizas un combo por 15 podrás ejecutar un remate, realiza un combo por 15 atacando o esquivando sin que te golpee. ¡Guau! Lleva combo por 31, ¿eh? ¡Están en el puente! ¡Súbete, tío! Vaya Spiderman pa' que, tío. ¡No, pierdo! ¡No, pierdo! ¡Ayuda a la fuerza! ¡No, pierdo! ¡No puede perder! ¡Él nunca pierde! ¡No, pierdo! ¡No, pierdo! ¡No, pierdo! ¡No, pierdo! Vale... ¡Pit! ¡Pit! Pío, vaya bicharraco tío. ¡Despierta! ¡Despierta, hombre! ¡Despierta, tío! Me dijo el DualSame. Este Spiderman está roto. Quiero cambiarlo por otro. Este me valdrá. ¡Quítate el shaketoncito, hijo! ¡Ray Tracing, hijo! ¡Ray Tracing! ¡Hijo, vaya piñote, ¿no? ¡Qué guapo, tío! Me creía yo que iba a pelear, pero me ha gustado esto más, ¿eh? Vale, sí, voy a pelear. Puño de veneno. Hace que los enemigos sufran aturdimiento de veneno de impactar. Los enemigos aturdidos con veneno de ataque adicional. Me va a costar mucho. Me va a costar mucho acostumbrar los botones porque estoy jugando al Assassin's Creed Odyssey y estoy hecho una máquina de matar. ¡Para! ¡Sobrevives! ¡Mientras su mentor sucumbe! ¡Qué inesperado! Pues como tú... ¡Ese lenguaje tan cool! ¡Eso sí es inesperado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso en Play 5 tiene que ser una pasada, eh! ¡Eh! 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 ¡Baja de ahí! ¡Eh! ¡Vale! ¡No le puedo atacar! ¡No le puedo atacar normal! ¡Tengo que darle siempre el puño venenoso! ¡Nos no te van a librar, Alexei! ¿Lo ves? Siempre que el ataco normal... ¡Has destruido media ciudad! ¿Te da igual? Por eso esquivando también se me recarga el puño. No, perdón. No, perdón. ¡Eh! ¡Eh! ¡Uf! ¡Toma! ¡Uh! ¡Uh! ¡Para mi mayor serías! ¡Uh! 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 ¡Qué guapo! ¡Camarón! ¡Toma veneno! ¿Estas vivo? Algo así... ¡Chicos! ¡Vaya! ¡O sea! ¡Ja ja ja! ¡Vaya! ¡Simon Krieger! ¡Jefe de I más D en Energética Roxxon! ¡Es un placer! ¡Un seguro gordo, ¿no? ¡Se nos ha colado! Tiene que ser consorcio porque no creo yo que ninguna compañía privada quiera Hemos comprado este lugar, estábamos pensando en demolerlo ¡Pero os habéis adelantado! ¡Os lo agradezco! ¿Por qué siguen teniendo un nuevo yo? ¡Pero cómo os la reparan tan rápido! ¡No sé! ¡Vas a llegar lejos, chaval! ¡Gracias! Tiene pinta, Miguel, de que sean malos El típico nos da que aparece al principio Y ahora luego sale con una máscara y no sabemos que es él Hasta que pasa algo así ¡Oh! El deber Me alegro mucho de haberos conocido ¡Ja ja! El futuro promete ¡Hola! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene razón Vayámonos Y que la poli haga su trabajo Pues... Sí Sí, vale Ya no se van de coleguita Bioelectricidad Pollo Te seré sincero Qué envidio Mira los nota con su pisita Mira Nada que hacer contra el original Deberíamos hacer pruebas mañana Un análisis de volcación Se va a querer cambiar la cara, tío Vaya, a ver, lo siento Que la cara de la anterior estaba perfecta, tío No voy a estar por aquí No tan normal, no... Un actor guapo, ¿eh? No... MJ va a cruzar el charco para el Bugle Y quiere que sea su fotógrafo Serán como unas vacaciones ¡Oh, madre! Oye, no sé si estoy listo para volar solo Hoy la he liado a lo grande con el helicóptero Pero luego lo has hecho a lo grande Me has salvado, Miles Tuve suerte Oye Llevo en esto ocho años sin refuerzos Y no te haces ni idea de la de veces que la he pifiado Pero así es como se aprende ¿Qué es esto? Un regalo de Navidad Pero antes de nada El juramento Ah... Vale Prometo hacer todo lo posible para proteger esta ciudad ¿Te imaginas que lo ha played 5, tío? Hola Lo prometo Sería un detalle muy guapo, ¿eh? Lo del juramento es real Fael, estás por ahí, hijo No, no me lo acabo de inventar ni nada Te veo en unas semanas, Spiderman Spiderman El único Spiderman de Nueva York Soy el único Spiderman de Nueva York Bien, Fael, bien Pero hijo, quítate las calzones, ponte un traya en condiciones Soy el único Spiderman de Nueva York Eh... No Sal 19 Jueves, ¿no? Creo que es jueves Vale Vamos a dar probabilidades Esto, mira Está muy bien la interfaz Es temática Azul y roja Como era la anterior Está muy guapo Pero... Funcionará exactamente igual Solo que hay que cambiar el diseño ¿Por qué? Porque las interfaces O los juegos en general O los nuevos productos Aunque te muestren lo mismo Pero te lo tienen que demostrar De una forma diferente Sobre todo pasa mucho en el software Te lo tienen que mostrar De una forma diferente Para que parezca que es nuevo Muchas veces las actualizaciones No responden ni siquiera A una necesidad por parte del usuario Sino que Lo que responden es A venderte la moto con el nuevo software Nuevo software Que en vez de Sale una pestañita a la derecha Pues sale de abajo a la izquierda Y ya te la han cambiado Te dicen que así es más usable ¿Sabes? Lo sea o no El usuario le guste o no Pero ya se entiende como algo nuevo Pues esto es lo mismo ¿Vale? Esto es un árbol de habilidades Como era el otro Pero colocado o dispuesto De una forma diferente Habilidades de veneno Ha subido nivel Y ganado un punto de habilidad Los puntos de habilidad Sostienen cuando consigue suficiente Punto de experiencia Completa misión Y derrota de enemigo Para ganar experiencia Y más puntos de habilidad Resalto habilidad Y va a estar aquí Para desbloquearla Venga esta Venga esta El regalo se lo ha olvidado Es verdad Bueno Puntabilidad cero Misiones Agárrate Los lanzatelaraña Redes sociales Tío No es para que el año más feliz La 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 Que pinta aquí Rino Cuando viene Navidad Menos cuatro grados Marcas Ah bueno Marcas logro ¿No? Corredor de pared Yo creo que no se ha contabilizado Ninguna En lo que hemos hecho Creo que empezarán ahora Personajes Uh Bueno en el anterior También había una base de datos ¿Eh? Si Morales Reconozco que siguen pensando en Peter Parque Y esperamos si fuese Personas distintas Qué bien está hecho tío Este el padre de De Miles A ver quién es este Jefe de imagen de energía Roxxon Creo que Roxxon es el malo ¿Eh? Y que ha dado el Nuford O al menos su mejor vocero Tiene la energía de un millón De un millonario De empresa medente Medente tecnológica Y la desenvoltura del New York Unos ricos de toda la vida Según a quien pregunta Representa o el brillante futuro La ciudad El origen de todos los males Que la queja Mi madre piensa que es lo segundo Pero parecía bastante mal cuando lo conocéis Como ya se verá Poder y habilidades Tiene un montón de pasta y de estudio Afable Pedazo Lista de movimiento Buah Pinta malo ¿Verdad Rafael? Al ataque básico Este sale Como consecuencia de Pa 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 Golpe de la araña Tirar al enemigo En mantener Vale Extraer al enemigo ¿No? Tirar de enemigo ¿Vale? Tirar enemigo Sin el D Desarmar enemigo En mantener Vale Si le quitas el arma Es que Ya os digo Me va a hacer un lío Porque estoy con el Assassin's Creed Odyssey A tope ¿Sabes? Lanzamiento de tela araña ¿Mantener? ¿Cómo mantener? ¿También? Hombre le he hecho Bienvenido al streaming Esquivar círculo Esquiva perfecta círculo Bueno La esquiva perfecta Lo que hace es que Ralentiza el tiempo Vale Esquiva larga Esquiva larga No se De hecho Vamos a 4 Mira Es que Vamos Es que vamos Como para hacerlos todos ¿Sabes? No, no, no A chúpala A chúpala A chúpala Vale Vale Estos son las piruetas Si así es 4 piruetas Como que te dan un trofeo en el primero Me encanta el suspense Voy para allá Vale Eh Yo no sabría decirte a cuánto FPS va Yo creo que no, no Yo creo que va a 30 Creo que va a 30, eh Yo no soy experto en FPS ni en números ni nada de eso pero Creo que sé distinguir cuando va a 60 Y esto no me parece que vaya a 60, eh Supongo que Ganki me espera en el oficial Si van a 60 FPS Algún juego Fael El Doom va a 60 FPS El Star Wars Battlefront va a 60 FPS ¿Sabes? Claro que van Y en Play 4 normal además El Battlefront va a 60 FPS como una roca Son los que menos Son los que menos Fael eso sí es verdad Son los que menos Pues no sé Si podéis buscarlo alguno Para yo no romper directo, ¿no? Yo te cubro ¡Ah, mira el regalo, Adri! ¿Qué? ¿Qué? ¿Nunca te has cambiado de ropa en Central Park? ¿Qué? Bueno ¿Qué te parece? Bueno Vaya Mañana paso a ver si tienen ya mi lector de disco Si eso le damos al Battlefront Vale 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 Eso estaba muy guapo en el primero Que... Es un poco cutre Que los trajes te dan poderes, tío En el norte te espera la segunda parte de este asombroso regalo Que tardan, ¿no? Esto es la consola Esto es la consola ¡Ay, que no se ven! ¿Y este más? Este tiene que ser guapo, tío Este tiene que ser guapo Este tiene que ser guapo Y este también Y este aquí ¡Wow! ¡Qué ganas de tenerlos todos, tío! ¡Mira este! Hay uno Hay uno Que es el de la película ¿Vale? Es muy mal, ¿sabes? Pero... Muy curioso, tío Me parece muy curioso Multiverse Así se llama, ¿no? ¡Que lo escuendes! ¿Has visto también la velocidad de la PS5 y el equipo? Que lo escuendes y en dos minutos ya están en el juego ¡Ah! ¡Enciendes! Me creía que estaba diciendo Escuende de escuender De esconder, ¿sabes? Porque aquí en mi barrio se habla mucho así, tío Venga, vámonos aquí O sea, ya tienes un colega Que te conoce Que sabes que eres Spiderman Pero bueno, no sabes que eres... ¿Nos hemos revelado como Miles Morales? A este tío No me ha dado tiempo ¡Hostia, se ha caído! Eso no le pasaba al primer Spiderman, tío Nunca caía mal en el suelo A mí no me importaba mirar el móvil entre carga y carga Pero si siempre... Si es cierto que muchas veces El viaje es rápido Y dice, tú, hostia, ve ese viaje es rápido Pero ahora tiene que cargar esto, tío Igual si voy andando con el caballo, tardo menos Ah, habrá que acostumbrarse Yo, si me dais a elegir, yo lo prefiero, ¿eh? Yo sin duda lo prefiero, el tiempo de carga rápido Si me dais a elegir ¿Qué juego afina tarda más? Pues bueno, pero el Assassin's Creed Odyssey Entiendo que es una barbaridad lo que carga en pantalla La fluidez con la que va este juego Que se pega a la pared Que es lo mismo que está danzando por los aires Se pega aquí a la pared así Suavísimo, ¿eh? Que bueno, si hay que elegir Pues siempre es mejor Más tecnología, ¿no? Más avance en ello, ¿no? Pero, ah, bueno, lo que decía el Assassin's Creed Odyssey Es una barbaridad, ¿eh? El terreno que carga Y es que eso tarda lo más grande, tío Es por aquí Parece que Pete ha montado algo Vale Un segundo, ahora lo contestó Prepárate para tu primer desafío de entrenamiento holográfico Estos desafíos están por toda la ciudad Cada uno se centra en un movimiento o una técnica Este va sobre improvisación acrobática Prepárate para empezar ¿O lo entrenamiento? De cabeza Primero, combate a él Llevar al enemigo a tu terreno Es un modo genial de jugar con el gato Sigue con un ataque en el aire Ahora, uno de mis pavos La pasada corruptiva ¿Y lo dejas pulsado? Vale, me acuerdo, me acuerdo Me acuerdo del primero Podría hacerse portátil Me acuerdo del primero porque la usaba mucho Me acuerdo del primero porque la usaba mucho ¡Uh! Vale Desarmar es dejándola pulsada Los rivales desarmados Son mucho menos peligros Y es súper satisfactorio Derribarlos con su propia charla Dos por... Toma ya ¡Sí! ¡Es la leche! Peter Parker ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! A ver... ¡Vamos! 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 Y ahora, vale Pulsado se tira para abajo Es como el primero, eh Lo ambulance El sonido es súper gratis El robo Para ti Do A mí me gusta que los tira aquello Pero tu call te ataque Vamos Eso cuando te ves arrinconado Vale Bueno, eso no se lo ha llevado No, eso no va a nadie Claro Había una forma de llevarlos arriba Que creo que es así Y ahora Vale, exactamente Los codos de arriba Los levanto y en el aire Vale Si Fael, traeré la campaña de destino Cuando lo tenga en el Game Pass De equipo Que ya está, vale Pero cuando tenga la serie de equipo Me la ha pillado un colega Y hasta el 22 se la puede traer Que sepáis que es tecnología oficial de Spiderman No vais a poder volver a venderla por ahí Si es que ha tirado un nota ¿Cómo? ¿Cómo? Vale Eh Eso no es una polla Es pasarse tres pueblos Sigue practicando Lanzarás buques personales el siguiente Ahí Ahí El God of War no me duele porque no está Pero el Demon's Souls sí me duele Sí me duele porque me encantaría estar jugando el Demon's Souls Y perderme en su mapeado La verdad que sí Por este no Porque está claro que Este bueno me pierdo La versión de Play 5 Pero Mientras yo pueda jugar juego A una calidad Aceptable Que esto es una calidad alta ¿Vale? Tampoco ve mucha diferencia Un juego de fina de generación De la Play 4 Con uno del principio de generación de Play 5 ¿Vale? Y menos si es el mismo ¿Vale? Pero el Demon's Souls Sí que Es que el Demon's Souls O me compra la Play 5 o nada Y ahí hombre Ahí sí Lo estoy pasando un poquillo mal Pero bueno Esto que aquí ya Que aquí hay ¿No? Vale Eh tío Creo que deberías pasarte por Robson Plaza Al volver a casa Acabo de estar por allí Y creo que alguien Estaba con Eh Sí Lo investigaré Oye Quiero saber más Sobre tus nuevos Spinner Poderes Parece algún tipo De descarga bioeléctrica O electricidad estática Sobrealimentada Oh Hay que darle un nombre ¿Qué tal Poder de Veneno? Porque Es como una picadura Vale No está mal Me voy Primero a la plaza Luego a casa Recuerda Poder de Veneno Es un nombre genial Es que espectacular Es que lo dije en el primero Y lo vuelvo a decir En este tío Es que mira tío Cómo se desenvuelve De verdad El personaje Guillo no se queda Y mira Te puedes meter Por en medio De cualquier calle Por rápido que vayas Tío Tiene una movilidad asombrosa Mira por aquí Un día más Un vídeo más Una aventura más Oye Si te ha gustado Lo que has visto Déjame un like Por aquí Suscríbete al canal O coméntame Cualquier cosa Que te salga De la punta De la nariz Vete a la calle Coja el primero Que te encuentre Y grítale Lo bueno Que es Julio Como streamer Y sobre todo No olvidéis Por favor una cosa Que se os quiere Pero poquito No olvidéis